El asno y el lobo. Fábula de Sopo. Libro de lecturas de 1988. Un asno estaba en el campo, comiendo hierba tranquilamente, cuando de pronto salió entre los árboles un lobo hambriento, con muchas ganas de comérselo. Pero el asno, que no era nada tonto, inventó rápidamente un truco. Comenzó a cojear y a llorar. —¡Ay, mi pata! ¡Ay, mi pata! Y le dijo al lobo. —Ya sé que me vas a comer. Está muy bien. Y te felicito. Porque veo que tienes buen gusto. Pero mira, tengo una espina tremenda clavada en la pata. Si no quieres que se te atraviese en la garganta cuando me comas, te recomiendo que me la quites ahorita. El lobo le respondió. —Tienes mucha razón. —A ver, levanta esa pata para quitarte la espina. Y cuando el lobo iba a examinar una pata de atrás, el asno, rápido como un relámpago, le soltó una patada con todas sus fuerzas y escapó de allí a todo correr. Dicen que el lobo se quedó tirado como media hora, sobándose las costillas y pensando. ¿Quién me lo manda? ¿Por qué me puse a hacer oficio de médico si soy un cazador? Moraleja. Si quieres llegar a la meta, no pierdas la concentración en tu objetivo. El asino. El asino. Gracias por ver el video.